¿Qué pasa con Sergio Marchi? Pero, digamos, estar en Perú es la primera vez, estoy muy contento y muy honrado de que me hayan invitado a la tercera Feria de Libros de Arequipa. Ahora, entrando ya de lleno a lo que es el tema que tú perfectamente dominas, que es la música rock, desde tu visión, ¿cómo ha cambiado el rock comparando a los años de los 80, 70, a la actualidad? ¿El rock, hablamos del rock mundial o del rock argentino? El rock argentino. El rock argentino ha cambiado mucho porque comenzó con un nivel muy alto, después se fue popularizando. En los 80 hubo una explosión de rock argentino dentro de nuestro país porque no se podía pasar música en inglés y las radios que no querían pasar música en melodía pasaron rock. Entonces, eso dio mucha difusión, hizo que el rock creciera muchísimo. Después de ese periodo de disposición pasiva, algunas cosas fueron decantando y en la Argentina algunas cosas se fueron fundizando. Fue bajando un poco el nivel cultural de Argentina y eso también se sintió un poco en el rock. Hubo como una futbolización, una exageración de algunos rasgos de la tribuna. Y eso también se marcó en el rock y se empezó a ver un rock más primitivo, más primal y menos intelectual, donde tampoco eso iba de la mano con un gran progreso instrumental en algunos casos. Obviamente siempre hay excepciones que confirman estas reglas y las excepciones son las que hacen que esto sea interesante, porque no es que todo rock ha bajado, sino que ha habido algunos grupos que están muy populares y que no eran tan buenos. Pero no obstante, dentro de esos mismos grupos más futboleros sí que había bandas despendas, como los Piojos, como Barsui, pero después ya cosas como Callejeros, con las que le hicieron mucho daño al rock y además provocaron un gran accidente donde murieron 200 personas por tirar una bengala, morrito del fútbol, en un lugar cerrado. Es una evolución rara la que hemos tenido. No obstante, el rock se mantiene, pero a pesar de que haya muchos eventos, muchos festivales apreciados por marcas y el rock sea un gran negocio, no tenemos el nivel que lo mejor, cuando la cosa era más chica, había. La época de oro, de su ingenio, el pescado rabioso invisible, color humano, manal, almendra, hay un montón de otros grupos. Una época adorada esa, pero sabemos que las épocas adoradas existen en todas las artes y bueno, esa ha sido la nuestra. Hablabas de ese problema de la bengala, muchas veces se le relaciona al rock con el tema de la violencia, pero no debería ser así. El rock no es una música violenta, es una música que puede generarte mucha energía, pero no violenta. De hecho, el rock nació como un movimiento pacifista, aunque al principio el rock era un baile, era una expresión juvenil y un modo de diferenciarse de los padres de aquel tiempo, y además porque se vivía en una sociedad muy acartonada y el rock necesitaba como cambiar eso. Pero el rock nunca fue violento. Siempre hay alguien que utiliza las cosas para la violencia, pero es un fenómeno de la violencia, no del rock. Ahora, has participado en esta feria internacional, en esta tercera feria, en un conversatorio sobre prensa y música. Ahora, hablando un poco del tema de prensa, en Perú es un poco raro mencionar un periodista de rock. Hay periodistas deportivos, periodistas políticos, periodistas específicamente de rock. No, es un término un poco extraño aquí en Perú. En Argentina, me imagino que debe ser un poco más porque... No sé, es el término que yo utilizo. En Argentina hay muchos periodistas que hacen lo que yo hago. Yo comencé a utilizar mucho el término periodista de rock porque comencé a dar un curso que es periodismo de rock. Yo lo tomé como algo natural. Entiendo que acá suena extraño porque no existe como la especialización, pero es quizás porque no ha tenido Perú el desarrollo de rock que ha tenido la Argentina, pero parece que lo van a tener. Me da la impresión que hay mucho camino por andar, que está todo por hacerse aquí. Entonces, muy probablemente, quizás esto ayude a que se pueda dar un paso en torno a que haya periodismo de rock. No es nada extraño la especialización. Si vas a un hospital, necesitas un especialista en huesos para que te cure un traumatólogo, para que te cure la quebradura de piernas. Yo no quiero que me mire un médico general. Un médico general sí me puede ayudar, pero la persona que me va a curar mi pierna rota es un traumatólogo. Y la persona que mejor te va a explicar la visita a su ponte de un Charlie García en Arequipa es un periodista de rock, alguien que conoce el fenómeno de rock, alguien que conoce la historia y que sabe cómo tratar, periodísticamente hablando, a esa clase de artistas. Ahora, a Sergio Marchi se le vincule un poco con Charlie García porque ha trabajado bastante tiempo con él, ha sido su biógrafo. Viéndolo de un lado periodístico, ¿cómo ha sido ese acercamiento? ¿Cómo ha sido el recojo de datos, la transcripción al papel y finalmente la publicación? ¿Nos podrías contar de esa experiencia? El libro comienza un poco por, como todas las cosas yo creo que sean por accidente o por azar, un poco también porque uno la busca y uno también quizá la desea. En mi caso, alguna vez soñé con hacer un libro con el Charlie García, no sabía que iba a poder hacerlo realmente. Y fue como acercarse, estar cerca del objeto, del sujeto, del objeto a observar. Y bueno, eso hizo que yo me redara una serie de locas aventuras de cuenta del libro. Porque estar cerca de Charlie es como ponerse en el centro de un torbellino que te arrastra y te lleva. Y bueno, frente a eso tenés que improvisar. Y ahí, digamos, el hecho de conocer la música del rock, el hecho de conocer a los rockeros, el hecho de también haber tenido una vida por detrás que me enseñaban algunas cosas, me sirvió como para poder estar plantado frente a una cancha llamado a Charlie García. Y la verdad me divertí mucho con él, aprendí mucho. Es una de las personas más geniales que yo he conocido, también una de las más locas. Pero todo ese proceso que yo viví junto a él, que era simplemente ir y sentarme y comenzar a hablar con él y después que sucedieran cosas, tener que involucrarme, me llevó a tener que hacer un libro en primera persona. Y fue muy divertido y muy bueno. Y realmente para mí ese libro fue un cambio de alguna manera en mi carrera. Es convivir, ¿no? Convivir con el personaje. Igual que en términos generales como la profesión, el periodismo general, ¿no? Un periodista tiene que convivir con un personaje para que se haga una buena nota. Sí, para hacer una buena nota lo que necesitas es sentarte, conversar un rato y saber de qué estás conversando con esa persona y qué es lo que te está diciendo. Tratar de entablar una comunicación. Bueno, obviamente lo mío fue un libro y por eso fueron años, pero no es que yo estuve viviendo con Charlie García. Mucha gente creía que yo vivía con Charlie García a raíz del libro y no, que lo veía seguido simplemente. Entonces es interesarse, es poner el ojo, el foco, tratar de sacar la mejor foto. Ahora, ha habido en Argentina, incluso en Perú, se ve ese cambio. Y criticabas ayer este problema de los rockeros que hablan español, pero que cantan en inglés. ¿Por qué esa crítica de parte de ellos? Es una crítica que yo tengo desde hace mucho, porque me parece que al rock argentino le costó mucho cantar en castellano. Fue negado, fue humillado, le dijeron que eso no podía ser y sin embargo sucedió en el 1967. Año 2011, un periodista de rock argentino, está acá en Arequipa presentando su quinto libro, sobre un rockero argentino. Llego aquí a Arequipa y no hace más que hablarme de rock argentino y de todas las bandas de rock argentino que cantaron en castellano. Es como si yo le dijera a alguien, bueno, voy a respetarte porque vos querés volver a la edad de piedra. No, 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 hemos hecho historia, estamos haciendo historia. ¿Por qué voy a estar a favor de gente que quiere hacer aquello contra lo cual luchamos? Es como querer hacer la revolución y después decir, bueno, y ahora quiero hacer dinero. Se acabó la revolución, chao, me voy al moda hacer compras. No. La rock en castellano además es muy difícil de hacer, por eso merece mucho respeto. Entonces cuando vienen rockeros y dicen, no, nosotros cantamos en inglés, digo, bueno, será por vacancias, porque es más fácil componer en inglés que hacerlo en castellano. Tomar la lengua en castellano no es fácil, ni menos en términos del rock. ¿Ya te mencionas cómo ves al rock de aquí a futuro, ya saliéndonos un poco de Argentina, según el análisis de tu visión que tienes? El rock ya tuvo su época de ahora, en parte la tuvo en Latinoamérica, la tuvo en Argentina y la tuvo también en el mundo. Quizás pueda reconfigurarse, mutar y hacer algo nuevo. Quizás no, pero todo depende también cómo va a evolucionar el mundo. Eso es lo que tiene de bueno el futuro, no lo sabemos. Yo no creo que haya un resurgimiento en inmediato, pero sí puede suceder. Bandas buenas siempre hay, pero generalmente los óbitos en el pasado. Y eso es algo que me provoca un poco de ruido porque deberían estar más en el presente. Ya, volviendo al tema de tu presencia aquí en Arequipa, hoy día presentas tu quinto libro, que es El hombre suburbano. Y decías ayer que gracias a tus obras estás conociendo nuevas ciudades, ¿no? Y que todavía no podías creer todo este efecto. No, es muy extraño estar aquí en Arequipa y que se interese por lo que yo hago, estando tan lejos, ¿no? Para mí es un placer poder visitar Perú, conocer, he sido bien tratado, bien atendido, ha habido salas llenas ayer, muchas preguntas, mucho interés. Y a mí me gusta contar lo que hago, yo disfruto haciendo esto. Así que estoy como, más que sorprendido, estoy disfrutándolo inmensamente. Si vos le preguntabas a Sergio Marchi, 25 años atrás, y le decías que iba a suceder esto, te iba a decir, bueno, deja de tomar drogas. ¿De qué trata específicamente el libro? Un alcance, ¿no? Podría avanzar. El hombre suburbano explica la historia de Papo, que es Norberto Nocolitano, el gran guitarrista eléctrico argentino. Y cuenta su historia desde el principio hasta el fin, era una biografía muy ordenada, muy clásica. Busqué justamente ese formato porque se adecuaba a Papo, que tocaba un rock muy clásico y que era muy estilista. Entonces me parecía que el libro tenía que reflejar eso. Y cuenta su historia como, digamos, de niño, de adolescente, las primeras bandas, su llegada a los gatos, cuando arma Papo's Blues, cuando está en La Pesada, cuando hace Aero Blues y después cuando finalmente forma REF, que da inicio al heavy metal en Argentina. Papo funda dos movimientos, sin saber, el de Heavy Metal en Argentina. Es como el iniciador de todo eso. Sin embargo, tuvo una carrera muy errática. No tuvo tanto reconocimiento como podría haberlo tenido en otras partes del mundo. Y bueno, el hombre suburbano cuenta toda la historia de Papo desde el principio, en 1950, hasta su muerte en el año 2005, que fue un accidente de moto. Ahora me imagino que este camino que has emprendido como escritor no se va a detener. ¿Qué proyectos tienes para adelante? Yo no soy escritor. Yo me considero un periodista que escribe libros. Un escritor es Jorge Luis Borges, Henry Miller, Vargas Llosa, gente que puede crear mundos. Yo simplemente cuento de manera amena mundos e intento que sea como si los hubiera creado, pero no los creen. Estoy escribiendo ficción ahora, pero no sé si eso me va a salir bien. Realmente estoy haciendo muchas cosas nuevas. Estoy aprovechando todo esto para ver si puedo inventar yo algo nuevo. Ojalá por algún día convertirme en escritor. Yo soy un periodista. Es que hay buenos libros también. Me ha ido bien con los libros, pero no me consiguieron un literato. Pero estoy probando con la ficción. Y finalmente, ¿cómo te define Sergio Machia? Ya decías como marchista lenonista. Marchista lenonista. Sí, eso es un poco porque hay mucho romantismo de los chicos jóvenes frente a la izquierda y creen que la revolución siempre está a la vuelta de la esquina y creen que no han estudiado la historia. Yo no creo realmente en las revoluciones hacia la izquierda. Creo más en las revoluciones que hace uno en su vida y que después proyectan cosas hacia los demás. Entonces, tanto hablando del marxismo leninismo, dije, bueno, yo soy marchista lenonista. Primero, me fijo mi propio criterio y no me interesa si mi idea es de la izquierda o de la derecha. Son mías. Y lenonista porque me recuerdo que fue John Lenon a uno de mis ídolos. Ya, muchas gracias. No, de nada. Un placer estar aquí y ir aquí.